¿Qué es el Mundial del Fútbol Profesional? El Partido Intercomunas es un proyecto social y deportivo que lideran Freyrincón y Adolfo Valencia para los jóvenes de zonas vulnerables de Buenaventura. Sacar a los niños del vandalismo, de las drogas y que ellos crean que en realidad ellos pueden hacer algo más de lo que hacen en sus barrios. La temática que estamos viviendo en Buenaventura con este problema de la drogadición aquí es tenaz. Uno pilla a estos pelados por todos los sitios de los rincones, jodiendo con esa hierba y yo creo que hay que tratar de al menos sacar algunos. El Mundialito lo jugarán más de 360 jóvenes de 18 equipos y apoyado por la gobernación del baño. Que además tengan principios, tengan valores, que estén estudiando, puedan tener un acceso al fútbol profesional ya sea para Colombia o el fútbol internacional. El Mundialito Intercomunas en Buenaventura se jugará hasta diciembre.